El Comité Ejecutivo del PRI en Michoacán se pronunció a favor de una consulta popular para la eliminación de 100 diputados plurinominales y 32 senadores de representación proporcional en todo el país. Marco Polo Aguirre Chávez, dirigente estatal del PRI, anunció que la próxima semana acudirán a la Ciudad de México para conocer los mecanismos de la puesta en marcha sobre la consulta ciudadana. En los próximos días estaremos acudiendo al Comité Nacional para conocer cuáles serán los lineamientos para llevar a cabo esta consulta popular, para poder cumplir con los requisitos que nos marca la ley de consulta popular. Por otra parte, el líder PRIista michoacano se refirió a las anomalías detectadas en la administración de Fausto Vallejo Figueroa, donde demandó a la Auditoría Superior de Michoacán y de la Federación pronunciarse al respecto. Yo he seguido insistiendo mucho y ustedes lo pueden revisar a partir de mi llegada en la dirigencia, es que en las autoridades correspondientes de cualquier, ya sean en el tema de la Auditoría Superior de la Federación, en la Auditoría Superior del Estado, tendrán que pronunciarse. Es que este tipo de cuestiones no se judicialicen en los medios y que no podamos juzgar a priori, pero que sí es muy importante dejarlo en las autoridades correspondientes. Pidió a los partidos políticos dejar atrás la confrontación y sumar en torno a la entidad. Que dejemos la confrontación, que nos pongamos a sumar en beneficio de los michoacanos. Los michoacanos están en contra de las descalificaciones, en contra de la confrontación y lo que estamos buscando es los acuerdos y decirles con mucha claridad, el PRI no está muerto ni anden de parranda. Aguirre Chávez sostuvo que el PRI no está muerto en Michoacán y están generando los acuerdos para ser competitivos durante el próximo proceso electoral. ¡Suscríbete al canal!